Hoy vamos a hacer la parte 2 del tema Deriz y Derar. Decíamos que usamos Deriz y Derar para expresar la existencia de algo. Usamos Deriz para singular, Derar para plural. En las oraciones positivas decimos Deriz a house, hay una casa. Derar two houses, hay dos casas. Para expresar que no hay algo vamos a utilizar el verbo to be en negativo. Der isn't a house, no hay una casa. Deraren't any houses, no hay ninguna casa. Usamos any para decir ningún. Por eso lo usamos únicamente en negativo y en preguntas. Para hacer preguntas cerradas cuya respuesta es yes o no, vamos a utilizar el verbo to be al principio. Si en la forma positiva decía Deriz house, ahora voy a decir Is there a house? Si sí hay, contesto Yes, Deriz o Yes, Deriz one. Si no hay, entonces digo No, Deriz. Importante, si te preguntan con Is, debes de contestar también con Is. Igualmente para el plural, si te preguntan con Is, contestas con Is. Are there any houses? ¿Hay casas? ¿Hay alguna casa? Yes, there are. Sí, sí hay. No, there aren't. No, no hay. No, there aren't any around here. No, no hay ninguna alrededor para dar más información. Las prepositions of place, que son preposiciones de lugar, nos van a indicar dónde se encuentra un objeto en relación con otro. In, dentro. On, sobre, haciendo contacto con la superficie. In front of, en frente de. Next to, a un lado de. Between, en medio. Near, cerca, o close to, que también significa cerca de. Behind, detrás. In the corner, cuando algo está en la esquina por dentro. Y on the corner, cuando algo está en la esquina por fuera. Across from, cruzando la calle. Por ejemplo, aquí en la imagen. Y, bueno, repito. Las preposiciones nos muestran el lugar donde se encuentra un objeto en relación con otro. Por ejemplo, aquí, in. Que está adentro, pero adentro de otro algo. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es un mapa de un vecindario. Y vamos a utilizar Deris para decir que hay algo. Por ejemplo, aquí, Deris a gas station. Y vamos a buscarla. La gas station. Y vemos que está aquí. Entonces, vamos a hablar sobre dónde está con respecto a otro punto de referencia. Aquí nos dan The Public Library. Entonces, está next to. There is a gas station next to The Public Library. Hay una estación de gasolina a un lado de la biblioteca pública. De Star Plaza Hotel is, y tu referencia es Elm Street. ¿Qué preposición de lugar usaríamos para decir esta ubicación? Utilizaríamos on. Está sobre esta calle. De Star Plaza Hotel is on Elm Street. James Gym is, y te da The Post Office. Entonces, aquí tenemos James Gym, aquí está The Post Office, y aquí está The Hardest Department. Entonces, vemos que James Gym está en medio, o está Between. Entonces, James Gym es Between The Post Office and The Hardest Department Store. Next. The Star Plaza Hotel is, of Maple Avenue and Pine Street. ¿Qué preposición nos daríamos para indicar que está en la esquina de estas? On the corner. The Star Plaza Hotel is on the corner of Maple Avenue and Pine Street. Please practice this at home. Este tema requiere mucha práctica para que tu cerebro se familiarice con él y lo haga de manera mecánica. Aquí tengo el mismo mapa y lo vamos a utilizar para hacer preguntas sobre estos lugares. Entonces, fíjate, tengo diferentes puntos. An ATM, un cajero automático, gas station, coffee shop, grocery store, apartment store, etc. Entonces, voy a hacer preguntas utilizando ver y siderar, como la veíamos en el video anterior. Y aquí te dan el ejemplo. Lo buscaríamos y diríamos su ubicación, como lo acabamos de ver. Por ejemplo, ¿is there a gym around here? Yes, there is one between the post office and between Hardest Department Store. O podríamos decir, yes, there is one on Main Street. There is one in front of the park. There is one near the grocery. Tenemos infinidad de maneras de decir la ubicación, ¿saben? Luego, ¿are there any restaurants on Main Street? ¿Hay restaurantes sobre la calle Main? La observo y veo que no. Entonces, ¿are there any restaurants on Main Street? No, there are. O no, there aren't any. Entonces, este lo dejo aquí para que tú puedas hacer preguntas y responderlas. Si estás solo, lo puedes hacer tú solo o sola. Y si tienes a alguien con quien practicar, es muy buen ejercicio oral. Vamos a hacer ejemplos. ¿Is there a gas station next to the public library? Aquí está la gas station. Y decimos que sí. Yes, there is. ¿Is there a hotel on Main Street? Observamos dónde está Main Street. And the answer is, no, there isn't. Sin embargo, puedo decir dónde está el hotel. The Clifford Hotel and the Star Plaza Hotel are on Elm Street. ¿Are there any restaurants on First Avenue? No, there aren't. Resumen. There is, there are, one, any y some. Para oraciones en singular. Pregunto. ¿Is there a new stand near here? Yes, there is. Y hasta ahí estaría correcta. O puedo dar la localización de lo que me están preguntando. There's one in front of the library. No, there isn't. Y hasta ahí estaría correcta. O doy más información. But there is one near the shopping center. Para plural. ¿Are there any laundromats around here? Yes, there are. O doy más información. There are some across from the hair salon. No, there aren't. But there are some on Fifth Avenue. No, there aren't any around here. No, there aren't any around here. No, there aren't any around here.